Hola a todos y bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidas a el primer vídeo de rebajas porque todos sabemos que es el primero pero no va a ser el último y bueno, me he comprado, he hecho un gran pedido en Zara no he hecho todavía ningún pedido en ninguna otra tienda más pero bueno, ahora el que traigo es de Zara y me he pedido un montón de cositas así que os voy a ir enseñando pues todo lo que me he pedido y a ver si me acuerdo y os voy diciendo precios a mí este vestidazo me encantaba, lo tenía ya guardado antes de la rebaja para comprármelo pero al final pues no me lo compré y cuando vi que estaba rebajado pues creo que estaba a 10 euros, a 9,99 ¿qué ha pasado? que me he quedado sin talla me añadí la talla S a la cecha pero lo típico, que no había entonces me he pedido la talla M sabiendo que me va a quedar grande pero bueno, a ver si le podemos hacer un apaño con cinturón porque es que me gusta mucho el corte del cuello sobre todo, de aquí, de la parte de arriba que es como así un poco pegadito y la manga un poco rara es que creo que ese corte así de arriba es muy elegante entonces por eso me han usado tanto de todas formas voy a estar pendiente a ver si reponen o en tiendas lo encuentro porque sí que es verdad que creo que también lo hay en negro creo pero es que este rojo me parecía espectacular es un vestido cortito creo que este vestido no va a pasar nunca de moda en un fondo de armario así que me encantó y lo dicho, voy a estar pendiente a ver si reponen la S pero si no, pues si la M se puede arreglar con un cinturoncito pues sin problema y este costaba 22,95 antes así que bueno, no estaba mal de precio pero ahora pues está bastante mejor y este vestido pues es que me parece que queda muy bonito me pasa pues lo que yo sabía que me iba a pasar que me queda grande de cintura ¿veis las bolsitas que me hacen? entonces por eso os había dicho lo del tema del cinturón me lo he probado a echar un poquito más hacia abajo y por delante se ve más lisito pero por detrás pues sí se ve que aquí pues sobra tela pues tampoco queda feo, ¿no? ¿o qué opináis? seguimos con este pantalón de aquí de chándal cortito que yo debajo llevo ahora mismo puesto uno muy parecido y la verdad que pensaba que este iba a ser diferente porque es que se parece mucho ya que por dentro también tiene todo eso de pelito y a ver, sí que es cierto que al ser un pantalón así anchito oversize que no se queda demasiado pegado pues no da mucha calor pero no deja de ser pelito que sí que al final hecho en agosto pues no es demasiado agradable la cinturilla elástica con su bolsillo yo veo que a mí este tipo de pantalón me gusta mucho con chamantes 17,95 y como no me voy a acordar de los precios me voy a sacar esto, la chuleta aquí y lo voy mirando porque si no esto va a ser un descontrol y lo suyo es que os pueda decir los precios y si están disponibles y todo esto y estas están a 9,99 me pone ahora mismo que no hay talla disponible espero que si os gusta pues repongan o si yo las descambio a ver si alguna de vosotras pues se puede hacer con ellas porque la verdad es que bonitas son y creo que con un top cortito de arriba que se te vea un poco la barriguita y tal el efecto que queda es muy guay como un pantalón muy oversize por abajo y arriba algo cortito me gusta mucho la verdad mirad este es el pantalón está chulo pero es que se parece demasiado al que ya tengo la verdad y me esperaba que fuese fresquito por dentro entonces aunque fuese la misma forma a mi me da igual porque un pantalón de chándale gris me lo pongo todos los días no tengo problema pero como están bien gorditos pues... y vamos con los tops empiezo fuerte por este negro que sale 12,99 y pone que hay talla disponible ¿vale? este estaba antes a 22,95 y yo me he pedido la talla S tiene así como que se ata con un corchete y se arrocha en el cuello ¿vale? porque tiene la espalda bajita tiene la espalda así bastante bajita y lo guay es que tiene estos lacitos así como con brillantitos en plata y bueno yo creo que los brillantes no es tanto plata plata sino que es un poco más comodín que lo puedes combinar de diferentes formas así que me gustó mucho el top también tiene elástico así que creo que se va a adaptar bastante bien y su cremallerita y lo vi muy especial para ahora para el veranito además con esas aperturas aquí pues no sé creo que se lleva bastante y que es un top básico negro pero realmente de básico pues no tiene nada bueno el top me parece monísimo lo que pasa es que me queda un poquito grande del pecho yo no tengo mucho pecho entonces me queda un pelín grande lo que creo que se podría arreglar es si le cojo de aquí del un poquito del cuello de la parte del cuello y así tiraría un poquito más de los lados obviamente con otra parte de abajo y mirad pues la espalda quedaría así y es un top muy especial la verdad seguimos por tops que hay varios pero vamos que no creáis que eso lo he pedido todos ¿vale? os enseño esta blusa de aquí que me parece muy elegante también muy mona y es atada al cuello con toda la tela plisada aunque tiene un montón de vuelo y de caída la tela después es de tiranta normal la parte de atrás es toda así transparentosa muy bonita con una apertura así en forma de lágrima y después se supone que la parte de la cinturita pues se queda un poco más más ajustada ¿vale? para que te quede como un poco bombachita muy bonita la verdad que es muy bonito el top creo que para cualquier noche de verano tiene que quedar buenísimo con así un pantalón fluidito o una falda no sé lo veo muy bonito pero eso pues para más arregladito porque esto es lo más parecido a una camisa que yo podría tener salía 25,95 yo me he pedido la talla S como en todo y voy a mirar en cuánto se ha quedado y si hay talla se me ha quedado en 17,99 y si también hay talla ¿vale? no es demasiado barato el top no hay gran rebaja pero bueno la verdad es que la calidad del top es muy buena bueno y este top no puede quedar más mono porque es que queda monísimo pero es que llevo una hora para bajarme la cremallera y no puedo no me baja es que la cremallera venía abierta y a mí eso ya me hace sospechar no venía cerrada pero no sé esperaba que se pudiese cerrar pero es que queda muy bonito es muy elegante súper bonita la tela me gusta un montón después os enseño este top que también sale 9,99 antes salía 15,95 y es la talla S tiene un montón de frunce así como con florecita con los lacitos aquí en el centro yo este ya me lo había pedido si no este uno prácticamente igual pero al final no me lo quedé y este pues rebajado pues me lo he pedido porque es que es muy mono así que este ya os digo talla S 9,99 hay tallas disponibles yo os voy a dejar todos los links en la cajita de información para que no tengáis problemas y podáis mirar ahí bien las referencias y todo eso así que muy chulo y para verano pues todo un básico y por 10 euros un top blanco ya sabéis yo soy siempre los top blancos que nunca van a ser suficientes este top me encanta me parece súper fresquito cómodo esto te lo puedes ajustar los lacitos un poco para que te quede así ajustadito y puedes hacerle como la formita y me parece muy chulo después me pedí un vestidito negro básico que tiene pinta de quedar muy bien que sale 17,95 me ha costado 9,99 no tiene absolutamente nada vale es un vestido negro normal pero tenía ganas de algo así porque eso yo creo que si lo combinas bien pues te puede servir para salir arregladita o pues para ponértelo con una escombe entonces no sé creo que tiene que hacer muy buen tipo y me gusta mucho así que por eso me lo pedí y además pues está casi a mitad de precio que está bastante bien y de este modelo también lo tenéis en varios colores así que si os gusta pues le echáis un vistazo y como hay diferentes colores diferentes tallas pues seguro que algo encontráis y este vestido pues totalmente lo que os decía un vestido negro básico pegadito así que favorece a la silueta trae con doble forro en el pecho sí que es bastante cortito pero bueno a mí es que me gustan los vestidos cortitos yo me pongo debajo una especie como de culotes o calzoncillos o lo que sea y voy muy cómoda así que mirad pues le pones con ese pendiente así más arregladito y unas cuñitas y va muy mona o con una escombe por último de rebajas me pedí estas cuñas de aquí que no tenían una gran rebaja pero sí que es verdad que yo pues estaba buscando unas y son estas esparto en negras que las hay en todas las tiendas de Inditex porque no he hecho ningún pedido pero ya he estado ojeando para irme preparando las cestas y las hay disponibles en todas las tiendas algunas están más rebajadas otras menos así que para que lo tengáis en cuenta estas salen 29,95 ahora mismo que ya os digo que la rebaja para mí es bastante floja porque antes costaban 40 euros pero bueno como me hacen falta las quiero principalmente para la feria de aquí que es el septiembre y creo que de calidad pues están bastante bien tienen la suela colchadita y tal entonces no me las probaré mejor para decidir pero creo que que al final eso también es un básico ¿no? es un calzado que aunque se lleva un poco más o un poco menos siempre te lo puedes poner en verano y aparte con los trajes de flamenca y tal pues también entonces pues por eso me las pedí son muy bonitas tienen la tela como de antes y hacen aquí como un pequeño cruce y con las tiras para atártelas al tobillo como bueno todas las esparto y ya pues por último si os enseño lo que me he pedido de nueva temporada porque cuando yo me hago los pedidos de rebaja y sé que a lo mejor hay algo que voy a descambiar pues me pido algo de nueva temporada si no pago gastos de envío si es muy probable que me vaya a quedar todo lo que me he pedido pues no hace falta pedirme algo de nueva temporada pago los gastos de envío y ya está pero como sabía que que no sabía que iba a hacer con el vestido o con los short o no sé tenía un par de cositas así en duda pues digo mira me pido lo de nueva temporada y como después voy a tener que ir a devolverlo pues no tengo problema voy y lo descambio todo porque yo sé que hay mucha gente que es la típica que estamos en rebaja y se compra algo de nueva temporada pero esa no soy yo yo si hay rebaja pues busco algo que me cuadre de rebaja a no ser pues que vaya buscando algo específico porque me haga falta por lo que sea pues me hace falta yo que sé unos short vaqueros y es que no encuentro ninguno que me gusten pues si me lo tengo comprado de nueva temporada pues me lo compro pero no así que yo voy a comprar a ver que me encuentro de rebaja y me voy para la nueva colección no es que no voy para no picar me pedí ese vestido que sale 35,95 con talla S que la verdad que el vestido es monísimo súper elegante también porque ese color de vaquero así oscuro me recuerda a mi madre cuando más jovencita cuando bueno cuando yo era más pequeña que ella se vestía se vestía además así con ese tipo de ropa así no sé monísima y bueno por delante pues tiene todos los botones así como en plata que pone zara 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 y tiene como un fruncecito también en la cintura que lo hace que quede todavía más bonito yo sé que el vestido va a quedar espectacular y es monísimo pero bueno 35,95 ahora mismo es un vestido dudo mucho que me lo quede bueno como era de esperar el vestido me parece espectacular muy muy bonito ya os digo es muy elegante con el toque así del fruncido en la cintura creo que le da el toque así un poco más juvenil también favorece un montón a la figura y muy bonito y bueno ya estaría hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y hayáis visto a lo mejor alguna cosita que no habíais fichado en rebaja y podáis conseguirla si os gusta esto solo acaba de empezar así que ahora mismo pues comprados las cositas que más más os gusten y yo después siempre voy dejando las cosas que sé que van a rebajar más para el final como por ejemplo camisetas camisetas para el verano yo eso siempre lo suelo comprar a finales de rebaja porque a lo mejor están a 2 o a 4 euros y ahora mismo están a 8 o a 10 entonces como no es algo que me haga mucha falta y hay un montón donde escoger pues yo eso por ejemplo lo voy dejando para el final lo que sé lo que sí sé que quiero y sé que se va a agotar pues me lo compro ya y punto aunque después lo rebajen más pero eso ya para encontrarlo tiene que ser un milagro y eso que ya el vídeo va a ser suficientemente largo espero que os haya gustado prontito os traeré más vídeos de rebajas si queréis que mire en alguna tienda en concreto lo dejáis en comentarios y me meto y hago mi selección de mis favoritos de rebajas y me hago un pedido y ya os lo grabo y os lo subo por aquí suscríbete si no estás suscrita para no perderte ninguno de mis vídeos y nada un besito muy grande chau